nos encontramos con el director departamental de islas de la bahía el man rodríguez donde ya inicio año comienza un nuevo proyecto por la secretaría de educación pero que sea el propio director que nos abunde más sobre este tema bueno muchas gracias estamos ya en lo que es la campaña educativa que queremos estudiando una una amplitud riego a nivel general a nivel del ámbito educativo donde abrimos todos los espacios en todos los niveles para pre básica lo que es básica y lo que es media en el ámbito de los niños y los jóvenes también estamos abriendo a un 100% los espacios de matrícula para la población adulta de islas de la bahía y de honduras a través de los programas alternas especialmente en las de la bahía con las escuelas nocturnas que están ya debidamente abiertas y para listas para matricular ya la población adulta de nuestra de nuestro pueblo lo mismo la apertura de más centros de jóvenes y adultos que vendrá pues a incrementar la matrícula de jóvenes estudiando los diferentes centros educativos queremos que todo el mundo estudie río que salga adelante que nos formemos que nos formemos y que ya una vez graduados tengamos mejores oportunidades y así engrandecer nuestra querida patria honduras y cuando comenzaron ya oficialmente las clases en la zona insular señor director de hecho en la zona insular pues ya el primero de febrero los directores van a hacer un auto normal de del año académico 2020 se sentarán con los padres de familia conversarán socializarán los parámetros de matrícula y daremos comienzo ya el primero de febrero y con clases normales a partir de lunes 3 de febrero de este año 2020 bien desde ruatán islas de la bahía con el director departamental dando esta noticia positiva para noticéis informó rigoberto torres